Saludos ahora desde la clínica Chayo, pues hasta este viernes las FARC como partido político tenían el plazo para inscribir su candidato presidencial. En este caso iba a ser Rodrigo Londoño, el hombre que se encuentra hospitalizado en este centro asistencial desde el pasado primero de marzo debido a problemas coronarios. Por sus problemas de salud las FARC declinaron totalmente su participación en la política y en las elecciones del próximo mes de mayo a la presidencia del país. Se apartó definitivamente de la carrera presidencial, pero otra de las situaciones que también vale reseñar y que confirmaron hoy las FARC en rueda de prensa es que no presentarán candidato para las elecciones de mayo, es decir, no habrá quien reemplace a Rodrigo Londoño. La decisión se tomó luego del consejo político que se ha venido desarrollando durante varios días, un consejo permanente donde han evaluado todas las posibilidades, donde han evaluado las condiciones de salud de Rodrigo Londoño y precisamente la evolución que ha tenido aquí en la clínica Chayo. El lugar donde ayer hace aproximadamente 24 horas salió de cirugía a corazón abierto por su problema coronario que lo llevó a ingresar a este centro asistencial. Alterno a ese problema en el corazón, aquí confirmaron que tenía problemas pulmonares y vasculares, es decir, que su situación no era para nada alentadora y precisamente se previó una recuperación con largo tiempo que le impedía realizar su campaña política. Nosotros hemos consultado especialistas quienes aseguran que aproximadamente la recuperación en este tipo de casos va entre 30 y 60 días dependiendo de la contextura de la persona y de cómo vaya evolucionando día a día. Los detalles que les vamos a entregar más adelante a todos los televidentes sobre esta situación, donde se aparta Rodrigo Londoño y las FARC como partido político de aspirar a la presidencia de la República. ¡Gracias!